Hola, Dolores. Habla Larry Daly. Soy uno de sus clientes. D-A-L-E-Y. Sí, creo que ustedes me cortaron el cable ayer y... No, no pagué el recibo. Bueno, técnicamente el recibo va en camino. Solo tuve un problema organizacional y se traspapeló aquí. Y ya va en camino hacia allá, está en tránsito. De hecho, es más un problema con el correo. Y me preguntaba si... Ya... Esto es lo que está pasando. Mi hijo vendrá a quedarse esta noche y vamos a ver el juego de los Rangers. ¿Tú tienes hijos? ¿Ocho? ¿En serio? Bueno, entonces tú entiendes que, bueno, que es algo difícil. Ya sabes, hacerle una promesa a tu hijo y, bueno, ¿hay alguna forma de poderlo conectar? ¿Oye? Gracias, gracias. Tienen un fabuloso servicio a clientes y por eso me quedé con ustedes. Con toda esa competencia del cable y valió la pena, así que te lo agradezco mucho. ¿Correcto? Hasta pronto. ¿Ya está? ¡Larry! ¡Hola, Miguel! ¿Cómo estás, viejo? ¿Te llegó el CD que te quemé? Sí, me gustó mucho. Gracias. Ok, creí que te gustaría Gypsy Kings. Ya me tengo que ir. ¿Larry, la renta? ¿Qué? ¿No te la di? No inventes. Me debes dos meses. Si no me pagas el primero de enero, tendré que desalojarte. Lo siento. Descuida, te pagaré. Voy a cerrar un gran negocio y el dinero no será problema. Te veo en un rato, ¿sí? Dos semanas. Dos semanas. No hay problema, Miguelito. Ok, señores. Si van a la página uno del folleto, verán un diseño básico de cómo será el restaurante. Es como una fusión asiática lo que necesitamos, ¿sí? Entonces, imaginen en este perímetro la barra de sushi. ¿Sí? Y luego, en el centro, seis estaciones shabu-shabu de gas. ¿Shabu-shabu? Somos dentistas, Larry. Hablanos en español. Shabu-shabu. Shabu-shabu. Te sientas alrededor de un foso de agua hirviendo y cocinas. ¿Una cena interactiva? Sí, exacto. Es divertido. ¿Y cuál sería la proporción entre el costo de la comida y la ganancia? Diez a uno. ¿Diez a uno? Eso sería... Sí, sí, de hecho, entrevistaré a muchos. Ese no será problema. Porque ya saben, todos, en Nueva York hay... En Nueva York hay... ¿Sabes cómo hacer el shabu-bibu-bú? Claro que sí. La verdad, lo fabuloso del shabu-shabu es que cocinas tu propia comida. Así que se trata más de la preparación. Lo que sí hay que tener es un buen repartidor para que todo esté fresco. Y ahí es donde gastaremos dinero. No veo tu currícula aquí. ¿Has trabajado en restaurantes en esta ciudad? Sí, no. Bueno, he tenido varios puestos gerenciales en... No, no, no. Ese no será un problema. Porque tendremos a alguien parado en la cocina que lo ha hecho cientos y cientos de veces. Yo estaré al frente de todo. No sé, a cargo de la vibra, del ambiente. Porque en estos lugares casi cualquiera hace su comida. No creen, todos cocinamos. Pero aquí hablamos de la vibra, del ambiente y de una experiencia divertida. Y en verdad eso es lo que yo, lo que yo hago. Experiencias divertidas. Eres el de la vibra. El de la vibra, exacto. Y eso es lo que querrán cuando vengan a este lugar. Porque no sé ustedes, pero yo voy a un restaurante y pienso, ¿dónde será divertido ir a comer? Les digo que esto es como... Y este espacio, bueno, el espacio es algo, es algo natural para esto. Si van a Asia y van a un lugar shabu-shabu, así se verá exactamente. Aquí tendrán una barra y el foso, todo se trata del foso, porque la gente vendrá aquí a cocinar. Habrá familias, habrá gente sola que venga a comer sushi crudo. Afuera habrá gente cocinando adentro. Ya saben, familias. Así que esto es para todo el mundo, es un lugar para todo el mundo. Cuatro cuadrantes. Un lugar de cuatro cuadrantes. Calderos de agua hirviendo, rodeados de familias, potencialmente con bebés. Esto podría ocasionar algunos bebés quemados y... No sé si querramos algunos bebés quemados. No, 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 esto es muy seguro, en serio. No, no, es divertido. Los niños lo aman porque clavan la punta en el filete y ya está. Ellos están, están asando con ese ruido, pero es algo muy seguro. Es muy divertido. Créanme, los niños lo amarán. ¿Saben qué, caballeros? Yo paso. No, Sid, Sid, comprende, es una gran oportunidad, créeme. En cuanto abramos el primero, haremos franquicias y ahí es donde ganamos. El dinero está ahí gratis. Tengo un endodoncia a las tres, entonces... Ya me voy. Lo siento, Larry. Usé el hilo... Dental. Ah, eso, el mejor lugar. ¿Qué va a suceder? Si te digo, creerás que estoy loco, así que mejor te lo enseño. ¿Qué? Llegará en más o menos 20 segundos. ¿Ok? ¿Te gusta el tiranosaurio? Sí. ¿Sí? Bueno, yo le digo Rexy. Y está a punto de revivir. ¿Nicolás? En... Cinco... Cuatro... Tres... Dos... Pa... Un segundo. Dile hola a... Rexy. Buenas noches para ti, amigo Rexy. El pasado cobra vida ahora. Prepárate para ver lo increíble. ¿Te sientes bien, pa? Qué extraño. Chicos, ¿qué pasa? Ya no hay sol. Oye, TR, despierta, amigo. Quiero que despiertes. Oye, mi hijo está aquí. Despierta. Texas. Texas arriba. Texas despierta. Arre, Texas. ¡Ijai! Arre, Texas. ¡Despierta! Ya, ya basta, ¿sí? No. Mickey, créeme. Hay una tabla, ¿ok? Se llama la tabla de Ajmen Ra. Y cada noche al ponerse el sol... ¿En serio hay una tabla? Sí, la hay. No inventes. Ven. Mickey, atrás. ¡Cuidado! ¡Ah! Es un placer para mí conocerte. Igual. Sacagweguía, él es... Sacagagwea. Sacagagwea. Ok. Sacagagwea, él es Ajman Ra y... De hecho es Ajmen Ra. Aj... Ajmen Ra. ¿Ah, sí? Ok. Ajmen... A ver. Sacagagag, sacag, sacag, nic, nic, sac. Listo, escucha esto. Necesito un favor. Alguien robó la tabla. Si no la recuperamos, se acabó la vida en el museo. ¿Puedes rastrear a los que la robaron? Sí, claro que sí. Yo te sigo. Eso. Ven. 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 Señor, discúlpenos, pero buscamos el pasaje del noroeste hacia el océano pacífico Los puedo llevar hasta la calle 125, ¿tienen boletos del metro? Tenemos dos pieles de conejo y carne de penada Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perdóname, Larry, yo hablo a uno ¡Igugú! ¡Vaya, Kamikú! Toma la zunda, cara ¡Voy con su sacano! Él dice que te quiere despedazar Atila, otra vez con lo mismo Escucha, entiendo que romper es para ti muy divertido Claro, y creo que es porque alguien te destrozó por dentro hace mucho tiempo Justo aquí ¿Alguien destrozó al pequeño bebé Atila hace mucho tiempo? Destrozaron algo, ¿verdad? Y fue el amor Rompieron el amor que había en ti Eras un bebé Eras un bebé Solo en una tienda Cuyo papi salió A robar una pequeña ciudad O A robar algún pueblo Solo era su trabajo ¿Pero quién se quedó solito? Tú Tranquilo Tranquilo Tranquilo, tranquilo Eso Sácalo, sácalo Déjalo salir ¿Estás seguro aquí? Solo son sentimientos Y estos no te dañan Porque no tienen flechas Ni lanzas Ni Piedras Ni Escudos Ni nada Son solo Sentimientos Sentimientos Tranquilo Tranquilo Tú sigues Ya Eso Respira Tú respira Respira profundo Mírenlo bien Acabo de ver tu arma más peligrosa Tu sonrisa Me caes muy bien A este que está aquí Lo adoro Tú eres Al que conocí La primera vez que entré aquí Y ya estás de vuelta Bienvenido a tus sentimientos Conócelos ¿Ok? Oye Si usas Tus sentimientos Serán los mejores soldados Que tengas Respira Respira Enderésate Sentir es bueno Es lindo sentir Es sano sentir Bien Eso es Ahora ya No asustas Eres amigable Te ves Diez años más joven Sí Así Sí ¿Cómo lo Paco? Sí Entiendo Entiendo Y por cierto Puedes seguir merodeando aquí ¿Ok? Pero no le arranques los miembros a nadie ¿Oíste? Hay que respetar Yo te conseguiré No sé Una pelota contra el estrés O algo que te sirva Pero entiende Hay límites Comprende Hay límites en todo ¿Mmm? Sí Gaga O Viga Coco O Roco ya Daya Daya Eso Eso Sí Bien Bien Muy bien Escuchen No hay timbre Hey Rebeca 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 Hotman Dice que lo puede quemar Si quieres No No, no, no No Descuida No creo Ya pensaré en algo más Gracias Buen esfuerzo No Lo siento No ¿Ves? No estaba burlándome de ti Patá, Sekúl, Hazar, Tanú Patá, Sekúl, Hazar, Tanú Patá, Sekúl, Patá, Tatem Patá, Sekúl, Patá, Tatem Porque él no trae ropa interior Achmen, Hahu Achmen, Hahu Achmen, Hahu ¡Sí! ¡No puedo creerlo! ¡No lo creo! ¡No lo creo! ¡Wow! Oye, ven, te presentaré a alguien.